En este video hablaremos sobre las supersticiones que traen mala suerte, se dice que pasar por debajo de una escalera puede traer muy mala suerte, después de este acto te puede ir muy mal, pues desde sufrir a que te despidan de tu trabajo hasta sufrir accidentes trágicos. 4. Romper un espejo, puede ser bastante peligroso y de mala suerte, pues se dice que después de romper el espejo los espíritus estarán molestándote constantemente, pues habrás abierto un portal a otra dimensión. 5. Barrer de noche, barrer en la noche, si vas a barrer asegúrate hacerlo en el día, pues se dice que si vas a barrer en la noche, te traerá una tremenda mala suerte económica. Según las tradiciones africanas, cuando haces esto no solo estás barriendo el polvo, sino también tu fortuna. 6. Martes 13, esta superstición tiene origen en la última cena en la que Cristo anuncia a sus 12 apóstoles sobre su inminente crucifixión. 7. Desde entonces se cree que cada vez que se sienten a cenar 13 personas, una de ellas morirá antes de un año. 7. El gato negro, representa un simbolismo negativo. El gato negro representa la encarnación del mal, el diablo, cosas de brujas. Si un gato negro se cruza en tu camino, ten cuidado, pues puedes tener muy mala suerte. Sin embargo, si el gato negro camina hacia ti, significa que recibirás suerte y sabiduría. 7. Los criedos, lo que se 피ico, la niña hacia ti. 8. Los rastos sensoriales dešina ser reír cara al sol par adjunta en el pasado. Gracias.